Que me gustas si ya no me quieres, que te ganas comerme llorando Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero y lo sabe Dios Si tus besos es que son aquellos que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero y lo sabe Dios Si tus besos es que son aquellos que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero y lo sabe Dios No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero y lo sabe Dios Me enamoré de ti, tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Lo que te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tienes tu mirada, tu forma de besar, que me han buscado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerse mucho, todo mi vida Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña En mi vida A mi ya no me importa, tu ser no es Tampoco si me quieres o me engañas Porque llevo amor en mis amores Como un calcado, como un calcado, que me he extrañado Que tienes tu mirada, tu forma de besar, que me han buscado Aunque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Como a tu lado Sin conocerte mucho, todo mi vida Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida De mi vida Te convertiste en dueña, tu forma de besar